Y desterramos a este wey para poder convocar Y... ¿Qué crees? Eh... ¿Dimensión? Sí Adiós a tu monstruo ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo defendiste con tu fusión neos? Ah, porque fusión neos no te puede defender de eso Oh boy Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y con la nueva Caja de Black Rose Nos hemos traído unas cuantos Cuantos nuevos arquetipos Y también un nuevo Tipo de monstruo Y es el que vamos a mostrar justamente hoy Pero primero, gracias a Farah por prestarme su cuenta Muchísimas gracias, un gran saludo por Discord Pero bueno, el deck Vamos directamente al deck Obviamente como son puros monstruos Super poderosos los Metaphys Vamos a usar la habilidad de Paliza, y bueno Como cualquier otro deck de monstruos super poderosos Necesitamos que tenga Un poco de Pues equilibrio, ¿no? Entonces, por eso es que Vamos a usar varias cartas Que nos permitan Desterrar desde el turno 1 De hecho tenemos 9 cartas Si a ustedes se les ocurre alguna otra carta Por favor, déjenos comentarios Pero creo que estas son las mejores Que hay Estoy hablando de El Lobuno Lejano Esta carta sale en la caja de Black Rose Así que va perfecto Para cuando estés buscando el deck También Cofre de oro sellado Es una de las mejores Yo sé que es una carta Pay to win Se puede conseguir con los tickets Y la otra carta Que también nos da un poco De estabilidad al deck Es Asimetaphys Esta carta nos permite Desterrar una carta Y aparte sustituirla O sea, nos roba Entonces Nos da mucho, mucho, mucho Equilibrio para nuestro deck Y aparte de eso Dependiendo del turno En el que desterramos Si es nuestro turno Le bajamos 500 de ataque y defensa A los monstruos del oponente De hecho van a ver En una repetición Que eso fue muy útil Bueno, no fue tan útil Pero sí sirvió Y la otra es que Cuando es en turno El adversario Cambia las posiciones de batalla De todos los monstruos En el campo Pero bueno Para los que estén preguntando Oye, pero si no tengo el cofre Pues bueno La otra carta que te puede dar Esta habilidad Es esta otra que metí Nada más para probarla Factor Metaphys Es una carta de campo Que lo que hace Es que te permite Invocar a tus monstruos De alto nivel Sin tener que sacrificar Lo único malo Es que los destierros Ocurren hasta el final Del próximo turno O sea, hasta el final Del turno de tu oponente Entonces Se tarda demasiado Y pues no quieres eso Lo que quieres con los metaphys Es desterrar, desterrar, desterrar Y listo ¿Y por qué quieres hacer eso? Porque esta carta de trampa UR es buenísima En el momento que se destierra Cualquier cosa Y ojo No tiene que ser Tus destierros O sea Con que se destierra Alguna de tus cartas Metaphys Ya sea por tu efecto O por el efecto Del contrincante Se activa la carta Puedes desterrar Cualquier carta Del oponente Boom Entonces esta muy buena Y no nada más eso Sino que como estamos En un meta De puras invocaciones especiales Esta cara te permite También convocar De modo especial Monstruos desterrados Gracias a que tu oponente Hizo una invocación especial Y como vas a estar Invocando a monstruos desterrados Todos tus monstruos Metaphys Adquieren Sus habilidades Y bueno Yo aquí Les recomendaría Poner Dos o tres copias De la dimensión metaphys Yo se que varios Van a decir Que tres copias Es lo ideal Pero siento que Se te puede llegar a trabar O sea Si de por si El deck Siento que se traba demasiado Por el hecho Que son muchos monstruos poderosos Entonces creo que Reducir esta carta Sería lo ideal O también la otra Es reducir a los monstruos Pero igual Si en algún momento Por alguna razón Te logran destruir a tus monstruos Ya sea por controlador O cosas que te pongan En modo de defensa Como no tienes tantas defensas Te los van a poder destrozar Y también para poder Activar los efectos Tienes que estar Desterrando 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 Y tienes que tener En la mano material Entonces por eso Creo que esta va a ser La que reduzcamos De tres a dos Pero bueno Si tienen las tres Empiezan a probar de tres Y ya conforme vayan avanzando Van a decir Ok si Se traba un poquito Dos cartas Pero bueno Yo nada más le metí en sustitución Un agujero de trampa Tradicionero Ya que nada más teníamos Una sola copia De la dimensión Metaphys Y bueno Ahora si Los monstruos Los tres monstruos Más importantes Y los únicos Que los Que vas a poner Van a ser El de Adelo Metaphys Esta carta es Súper buena Porque en el momento Que es invocado De modo especial Debido a algún Efecto de Metaphys Boom Destierra A todos Los monstruos Que han sido Convocados De modo especial Excepto a él Entonces hace una limpia Y no hay forma De detenerlo O sea Fusión de Neos No lo puede detener Ya que fusión de Neos Nada más Impide destrucciones Entonces como que Lop Todo esto es desterrado Vámonos Entonces es Súper buena El de Adelo Además que Su segundo efecto Es cuando está desterrado Puedes regresarlo Al deck Y desterrar otra carta Desde el deck Hace muy buena Sinergia Con la carta UR O sea Cuando necesitas Desterrar algo Para poderle quitar Otra cosa Al oponente Puedes activar El efecto Del de Adelo Regresa Destierras otro Boom Trampa Desterramos otra cosa Entonces es muy buena La siguiente carta Es Tirano Metaphys El dragón tirano Esta carta es la que Te permite hacer Las invocaciones especiales Por eso es que también Es muy muy importante Cuando es desterrado La siguiente stand by face Puedes invocar De modo especial A cualquier Monstruo Metaphys Y además Este güey es el que tiene Más poder de ataque Y de defensa Y además Cuando fue invocado De modo especial También lo puedes convocar De modo especial Por su mismo efecto Adquiere el efecto De que no es afectado Lo siento Mucho Mucho afecto No es afectado Por cartas de trampa Y además Cuando ataca A un monstruo Puede hacer Un segundo ataque Esto es Súper bueno Entonces es otra carta Muy muy importante Por eso se lleva a tres Y la última carta Es un buscador En la próxima Stand by face De que fue desterrada Esta carta Puedes sacar Del deck A tu mano Cualquier carta Metaphys Entonces ya sea Que necesites La trampa Por ejemplo O ya sabes Que necesites Un monstruo Puedes sacarlos Luego Luego Entonces por eso Es que es buena También Pero nada más Se lleva a dos Para que tampoco Se nos trabe tanto Y bueno Es el deck Como dije Pueden quitar Esta carta Y poner cualquier otra Ya sean La tercera copia De la carta de trampa O también Como a veces Nos quedamos Muy desprotegidos Pueden poner Algunos curivos Y listo Este deck La verdad Me gustó Demasiado Tiene Muy buenos Monstruos Muy poderosos Lo único malo Es la estabilidad Que tiene Se te puede trabar Por lo tanto No lo considero Metaphorello Pero De que te puede llevar A rey de los duelos Te puede llevar A rey de los duelos Porque casi nadie Tiene cartas Para contrarrestar Destierros O sea En el momento Que empiezas A esterrar Se acabó Y también En el momento Que tienes El combo De esta carta Junto con esta Igual ya Se acabó el duelo Prácticamente Ya ganaste Pero bueno Ahora si Los dejo Con las repeticiones De los duelos Espero les guste Entra un Caiba Y como siempre Nosotros empezamos Espera Déjeme achicar algo Si podemos regresar A una de estas Vale Vamos a activar Otra también Y En todo caso Uh Lupin Perfecto Tener lupin Y vamos a conservar No hay ninguna carta A la que se pueda aplicar El efecto de lupin Ah Necesito una carta En la mano Ay dios Vale Vamos a tirar Neftis Terminamos turno Neftis Primero Se regresa Y sacamos A Ok Tiene una carta Activable Vale Sacamos A De Adelo De una vez ¿Dónde tiene este wey? 2.900 Vamos a sacar Este wey Mejor Yep Tirano Debe tener Un controlador O algo así Debe tener Un controlador Vale Sigue siendo Su stand by face Sigue esperando A ver si Usa su controlador Carta boca abajo Ese controlador Otra carta boca abajo Vale Sabemos que No hayas Este controlador Podemos Aquí desterrar Tiramos Efecto Vamos a ver Que hace Cirugía De ADN Vale Y la otra carta Es el controlador Lul Nos convirtió En dragones Ah vale Para hacer Su fusión Que lastima Que mi monstruo No es dragón No es afectado Por cartas Monster blader Ok Ah Que lastima Como desterré Por eso se activó Mi acimetasis Que le baja Un poco de ataque Así que Que lastima Vato Y bueno También puedo Desterrar A otro No puedo hacer Más Pero bueno Poster ¿Qué? Poster ¿Qué? Vato que va Otra vez Y GG GG Tiene chabato Oh no Bricko de absoluto Por eso es que necesitamos Muchas de las cartas Para empezar O sea O el lobo O el sarcófago O la carta mágica O sea Tenemos nueve cartas Y aparte también El campo Estás Prácticamente en este deck Tengo diez Normalmente el campo No lo vas a poner Pero Igual A veces digo De que no Pues el campo Por si te salen Estos tipos de manos Tengas algo que hacer Lo bueno es que Estamos enfrentándonos A un Exodia Entonces No hay tanto De que preocuparse Simplemente es golpearle Uh ya Listo Ya ganamos Gracias vato Gracias por dándonos A los sarcófagos GG Si gana Subiremos de rango Uh Otra vez la trampa Lo malo es que esta cosa Es muy lenta ¿Mani? ¿Maso? Daeo ¿Qué será? ¿Qué deck será? Ya no me quedan Tres cartas en la mano Al vato Ok Uh Lobo El lobo Papu El lobo No sé Si ya empezar Con este vato Es que El destierro Va a ser Hasta la próxima Enfe O sea Hasta el turno De él El destierro Pero podría ser Podría ser Y luego ya Con el lobo Ya empieza a ser Desastre Vamos a intentarlo No tenemos Nada que perder La Fist Factor Boom Es activable Vale Ya no tengo tanto miedo Vamos a colocar Todo boca abajo Te damos Paliza Y atacamos Vamos a ver Que tiene Controlador enemigos Vale Vale, vale Aquí no tenemos Ninguna Ningún efecto Nosotros Más que tenemos 1600 de De defensa Espero que no saquen Nada bueno Ay wey Vamos a ver Que convoca De modo especial Ah vale Va a usar El efecto Vale, vale, vale Si tuviéramos Uno desterrado Aquí podríamos invocar A otro wey De modo especial Gracias a esto Justamente cuando Van a convocar De modo especial Puedes activar esta Y así ya no pueden impedirlo Ok, dragón blanco Vale Y ya con eso Si o si Convocas algo De modo especial Y por ejemplo Si invocas al Diadelo Adiós al Dragón También ¿Por qué? Porque como fue invocado Especialmente Diadelo Se va a convocar Y pim Y pues bueno Esperemos al Battleface Ni modo De todas maneras Mi monstruo va a ser destruido No va a ser desterrado Así que Vale Boom Uy Justo a tiempo Lupin Lupin lobuno Boom Y el dragón Boom Y listo Ahora si Batalla Pau Terminamos turno Primero el efecto De neftis Barajeamos Y Vamos a sacar Este güey Porque tiene más Ataque Y más defensa Vamos a sacar Y Efecto del Tirano Para este Pero vamos a convocarlo En modo de Defensa De todas maneras Si se convoca Un blue eyes No podemos hacer mucho Aunque por la paliza Por la paliza Si podríamos Poner En modo ataque Ya dependerá mucho No Sacó justamente Al cancerber Y de todas maneras El Cerver Cosmos No podemos hacer nada Paliza Me tiene que destruir Este vato Si no lo destruyo Nosotros lo destruimos En el siguiente turno Vale Hice lo correcto Bob Oh no No podemos hacer nada No podemos hacer nada Uy Es lo malo Que se nos acaba Rápido las cartas Tenemos que esperar Tendremos que esperar Paliza Vale Parece que no tiene nada Vamos batalla Entonces nada más Estamos de esterrar Y listo O sea Cuando nos salga un monstruo Ya tenemos el combo Tenemos el combo Tenemos el gran combo Vamos monstruo Oh boy Activamos Desterramos Efecto Efecto de dimensión Adiós papu Rup Y listo Digo No tenemos nada más Que hacer Pero bueno Estamos bien así El vato no se puede No puede aplicar el efecto Tendría que sacar Otro monstruo Ahorita Tendría que sacar A otro Dragón Pero con los destierros No pueden Ningún deck Estaba preparado Para tantos destierros Oh No manches Que sacó la combinación No manches Que sacó la combinación Ay aparte este vato ¿Cómo que va a esterrar esta? Digo Si me destierra Cualquier otra cosa Esta cosa se activa Y le destierra Al monstruo Tiene que esterrar La trampa Si no destierra la trampa La cago LOL No nada más eso También puedo convocar De modo especial De hecho Esto si lo iba a poder hacer De dos maneras Esto de dos maneras Lo iba a poder hacer Boom Y aparte de eso Lo lazo De dos maneras Iba a tener a este vato En el campo Boom El vato se quedó Que pedo Si güey Cuando me destierras algo Destierras ya sea Tú o yo Ya se aplica GG 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 Lo ves no Paliza Ah de hecho Puedo activar esta cosa Pero bueno Boom Formeado papu Listo El combo Cuates El combo Cuates Uh La carta de trampa Perfecto Perfecto Justo lo que estaba esperando Justo lo que estaba esperando Y lo mejor de todo Es que ahorita puedo tirar Al de Adelo O sea De Adelo con esta carta Está genial Porque tiro al de Adelo Ahorita Y en el siguiente turno Uy Es un Neos Papu Tu fusión de Neos No se puede salvar De un destierro El efecto de Neos Va a esterrar Otra carta De Adelo Va a esterrar Otra carta Por lo tanto Ya puedo activar Mi trampa Y listo She She Boom Boom De Adelo Boom Boom Y ese Dice Easy Peasy Nada más roba Y vamos a la trampa Dimensión De Adelo De Adelo Metaphys Si Please Boom Y desterramos a este we Para poder convocar Y Que crees Dimensión Si Adiós a tu monstruo ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo defendiste Con tu fusión de Neos? Ah Porque fusión de Neos No te puede defender De eso Oh boy Ok Neo Lo que no sabes Cuando invoca De modo especial Yo puedo invocar Uno de mis monstruos Desterrados Invoco de modo especial A este vato En modo defensa Por si tienes Un controlador De enemigos También también 1500 Vale Vale Uh Lo menos que estamos en defensa Si no se hubiera suicidado El vato Y que crees Vato Que crees Vato Desterramos Efecto Efecto Dimensión Adiós a tu vato Es muy importante En otras de estas Y Podemos invocar Vamos a invocar Bien una vez Tenemos el poder Así que hagámoslo Invocamos A este vato Metafis Si obviamente Boom Activamos Pito down Batalla Uh Tiene un kuribo GG vato GG GG Ya dijo No ya Ya tienes demasiados Weyes Y estas Desterrando Osea Una vez que sacas La trampa Es GG Osea Por eso es que Es muy importante Pero bueno Como nada Tenemos una Nada mas pusimos Una sola copia Pero igual 3 siento que Se nos va a trabar Necesitamos empezar Si o si Con una de nuestras cartas Por eso es que Siento que también 3 es demasiado Pero bueno Espero les haya gustado Este video Recuerden dejarle Like Si así fue No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho También olviden Compartir este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a nuestros amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye